Les pedimos de favor no hagan daño al país bloqueando vías cuando el Ecuador necesita reactivarse. Fueron las declaraciones que dio el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, durante una rueda de prensa para informar sobre los operativos interinstitucionales para el feriado que iniciará este 30 de octubre. A pesar de las manifestaciones y cierre de vías en algunos puntos del país, según el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, se ha dispuesto los trabajos necesarios para mantener los ejes viales habilitados. De tal manera que con el equipo y maquinaria del M-TOP, más el equipo solicitado a la CTE si tenemos que retirar vehículos, necesitamos grúas, necesitamos camiones, podamos en este estado de excepción cumplir nada más con nuestra labor de habilitar las vías. Este feriado tiene como objetivo reactivar la economía para un sector bastante golpeado por la pandemia. Se estima que durante estos cinco días se movilicen más de un millón de personas a distintos puntos del país. Es importante recordar cumplir con los aforos y hacerlos cumplir, mantener las mascarillas y sobre todo mantener las distancias y las medidas de higiene. Para garantizar un feriado seguro, la Agencia Nacional de Tránsito realizará controles en los 47 terminales terrestres. Supervisará el cumplimiento de medidas de seguridad en 11.000 buses inter e intraprovinciales. Además, estarán desplegados 48.227 efectivos policiales. 6.639 patrulleros, 7.453 motocicletas, 34 unidades móviles. Con la finalidad de fomentar el turismo, se autorizó ampliar aforos en los aeropuertos del país a un 100% en áreas de preembarque y arribos y a un 75% en áreas públicas. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.